¡Uy! ¡Pesca! ¡Uy! 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 ¡Su madre grandotuti! ¡Chavis! ¿Quién sabe? ¡Uy! Chachos, pesca de Wilmer, pesca, pesca, pesca. ¡Uy! ¡Hágale Wilmer! ¡Uy! ¡Pesca, pesca, pesca! ¡Pesca bien, amigos! ¡Cómo se mueve! ¡Uy! 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 ¡Vean cómo se mueven! Amigos de la pesca, bienvenidos a esta nueva aventura. Esta es la segunda parte del video que publicamos la semana que pasó que se llama La Mejor Pesca con Carnada Viva del Invierno. En esta segunda parte, como ya saben, nos encontramos en San José del Guaviare pescando y una de las cosas que más queríamos mostrarles era la cocina. Así que no se vayan a perder este nuevo capítulo de pesca porque tiene, además de unas capturas buenas, una rica y deliciosa receta de pescado fresquitico que se van a preparar mi hermano y Edison. No olviden, amigos, que para que puedan ver más detallada la forma en que sacamos los pescados de este video, pueden encontrar la primera parte en la sección de videos de nuestro canal de YouTube y de Facebook. Ahí aparece todo, amigos, todo, todo más detallado. La carnada que usamos, las trampas que usamos, los anzuelos que usamos, mejor dicho, todo, amigos. Así que sin más de qué hablar, amigos, que comience esta aventura de pesca. Uy, 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 pesca, 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 vean, amigos, cómo se mueve. Uy, 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 vean cómo se mueve. Muchachos, pesca, pesca. Uy, avispas, avispas, pesca. No, 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 mentira. No, pero sí, si hay uno, vean. Sí, sí, ya, ya. Sí, sí, ya, ya. Sí, este está grande, este está grande, pilas. Pilas, jala duro, vean cómo mueve las ramas. Ay, miren, uy, vean eso, cómo mueve las ramas. Vamos, vamos, vamos. Está grande, está grande. Eso, 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 vamos, vamos, vamos. ¿Qué será? ¿Qué es? Uy, otro agre. Uy, sí. Uy, qué asaltó. ¿Se soltó? Ay, pensé que se había soltado. Uy, mucho agresote. Hágale, hágale. Uy, uy, veo bien. Ah, qué buena. Buena, buena. Buena, buenísima. Sí. ¡Vuela, viejo! Uy, ya se soltó. Se soltó. Se soltó al suelo. Ahí, 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 uno ha visto. Bueno, muchachos, vamos a medirlo acá. La cava tiene una medida aquí. ¿Crin? No, no pasa. Tiene 62 centímetros. 62 centímetros. No, se no pasa la medida. No, se no pasa la medida, muchachos. ¿Lo libero en la cava? Bueno, muchachos, vamos a liberar el bagre. Es que yo no sé si tengo... Bueno, mi hermano está aquí. Va a hacer la liberación del bagrecito. Eso, viejo. Nunca he liberado un bagre. Tengo ahí. Ay. Golpecito en la cabeza. Y... Ojo. No, no, ponga lo que quede. Ahora sí, ahora sí. Ya, ya, ya. Ya está cogiendo vida. Ya está cogiendo vida para ir. Uy, se fue. Buena. Buena, muchachos. Buena, viejo, por la liberación. Buena, viejo. Buena, viejo. Buena, viejo, por la liberación. Chocas 5 aquí, rápido. Chocas 5, gordito. Chocas 5, saldios. Buena, vamos. Buenos días, amigos de la pesca. Vean, son como las 5 de la mañana. 5 y media larguita. Ya está amaneciendo. Estamos aquí en la casa de Don Pacho y Doña Yermina. Vean, por aquí está mi cama. Ya con el tocadito, con Edison. Estamos haciendo el desayuno. Está oscuro por aquí. Entonces, la idea es hacer un desayuno. Mi hermana ya se levanta con Esteban. Y ellos se van a ir a revisar al suelo mientras nosotros hacemos el desayuno. Estamos aquí preparando todo el tema del desayunito. Así que estén pendientes que se viene un buen desayuno. Por aquí anda el tocayo. ¿Qué más tocayito? ¿Listo para hacer un buen desayuno? Estoy peleando con el bagre. Amigos, vean, aquí va ya el desayuno. Estamos haciendo de la mano y patacona. Lo que pasa es que aquí con nosotros somos como 18. Están los trabajadores de la finca. Entonces, hay que darles desayunito a todos. Vean esa belleza del sudado que está viendo el tocayo. Uy, se empañó la cámara. Y vamos a hacer aquí, allá está el arrocito. Mejor dicho, vean esa belleza de arroz. Que no puede faltar. Este tocayito va excelente en la vuelta, ¿no? Vamos a hacer una belleza de desayuno. Aquí en esta cocina. En esta cocina bien hermosa, vean esta belleza. Y aquí en toda al lado de la orilla del río. Mi hermano y el gordito están por allá revisando anzuelos. Entonces, no demoran en llegar. Ojalá haya caído otro pescadito, vean. Ha crecido. Si recuerdan, aquí ya hay unos videos y en verano. Allí abajo se sale la playa. Y el cañito queda como de 6 metros y vean como está. Aquí en esta hermosura de finca. Contemplen este paraíso. Aquí vean a la niña durmiendo. ¿Mamachita, bebe mocha? ¿Mamachita, bebe mocha? ¡Mira! Y el primer anzolo no se mira. ¡Ay! Tiene pescado, el calandrio tiene pescado. Sí, sí, sí. Amigos de la pesca, vean, el calandrio tiene pescado. Ahorita lo arreglamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, ahorita lo arreglamos y un pescado grande. ¿Tiene un pescado grande? ¡Uy! ¿Vean eso? ¡Amigos! Venga, yo me paso para acá. Parece que se soltó. ¿Sí? Parece que se soltó. Calor. Tiene que hacer más para adelante. ¡Uy! No puede tocarse un pescado grande. ¿Vean hasta dónde lleva la pesa? ¡Uy! 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 Pesca, pesca, pesca. ¿Una payara? ¡Uy! 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 Amigos, pesca, pesca! ¡Uy! ¡Pesca, pesca! ¡Uy! ¡Uy! Vean, amigos. En el mismo calandrio de ayer. ¡Ay! Me cayó la payara ayer, ¿no? Sí, sí, sí. Buena, gordito. Buena, buena. Vean, amigos. Está súper buena la pesca. Pero buena, buena. Y está más clarito. Bueno, espero yo la pongo por aquí O sea que en esta zona ahí es hasta payara Amigos, vamos a recoger todos los anzuelos que tenemos en esta zona Como ya saben, en esta zona, en el video pasado Sacamos una payara, unos bagres también Y raya, la raya que sacó el gordito Y nos vamos a ir para otra zona Que es al otro extremo de este caño A ver cómo nos va en esa parte Así es donde dejó el bagre Vean muchachos cómo quedó ya Ya nos zampamos un plátano de proteína, vitamina Bueno muchachos, ya casi terminamos el desayuno Esperemos que a que ellos lleguen temprano, rapidito Vean, aquí ya estamos sacando las pataconas Es mejor dicho, espérense, estén atentos Que mejor dicho, ya se viene lo más bueno De la comida ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos de la pesca, el plato final Una robajita de bagre, patacón y arroz Que mira, sabrosísimo, sabrosísimo Vean Nosotros ya regresamos de revisar los anzuelos Y mi hermano y Jason estaban acá organizándonos Bueno, el tema de la comida, el desayunito Vean Esto sí hace pero sabroso, sabroso, sabroso Está buenísimo amigos Y vean esto por acá Delicioso, delicioso Con pataconas Entonces ahorita el orden de ideas es desayunar Recargar energía y nos vamos a ir para otra zona del río a pescar Pues vamos a hacerle, ya está el viejo Steve ¡Gracias! 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 Salteados porque los salteamos en mantequilla Subado primero Salteado después en mantequilla Salsa de chamel Con champiñones también Sobre ellos ¿Vean? Se mira exquisito Y vean por aquí Les voy mostrando cómo va la cocina Aquí ¿Qué le está haciendo? La cocina va a revolcar ¿Vean? Aquí lo estamos recibiendo más Los champiñones ¿cierto? ¡Vean! ¡Uy! Vean los patacones de Topucho ¡Vean los patacones! ¡Vean los patacones! ¡Vean los patacones! ¡Vean los patacones! ¡Uy! ¡Ese sí es el plato final! ¡Ese sí es el plato final! Me lo voy a demostrar de una vez Para hacer una pescilla de barrio Bueno amigos de la pesca Vean Esto ya fue el plato final Estamos comiendo ¿Qué tal quedó viejo? Sabrosísimo Vean Bagrecito con champiñones En una salsa especial ¿Qué hicieron? Si quieren ver bien la receta Del paso a paso Está en el canal De pesca y amigos Sí Del chef Edison Que está por allá en la cocina ¡Socio! Ya lleva por su segundo plato Entonces muchachos Aquí La verdad queremos hacer Un agradecimiento muy especial A doña Guillermina A don Pacho A Steven Que está por allá ¡Steven! Muchas gracias por todo La verdad es La verdad Perro estaba muy contento De estar acá Muchas gracias Nuevamente nosotros Por aquí visitándolos Y Nada Solo palabras de agradecimiento No lo mismo para ustedes Bueno Vienen por aquí Visitarlo a una Semejante lejona Sí 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 No, bacano Muchas gracias De pronto Más ratico Si Stien se desocupa Vamos a hacer una pesquita Con él Amigos de la pesca Estamos aquí en el puerto Y ahí Daniel le cayó encima Se fueron hacia la derecha Chachos Pesca de Wilmer Pesca, pesca Pesca ¡Hostale! Háganle Wilmer Pesca, pesca, pesca ¡Ja, ja, ja! ¡Buena! ¡Ufíjame! ¡Vean, vean, vean, muchachos! Wilmer intentando Y hace rato Y lo coronó Móstruos a la cámara Wilmer Aquí, vean Vean, se sacó el agujeto Para la comida ¿Sí o no? Lo hace frito Sí Vean, muchachos Estamos aquí al frente Al frente aquí De la casa Vean, mi hermano Estaba por allá editando Vídeo Y estábamos aquí Molestando con los agujetos Y vean Se cogió uno ¡Ja, ja, ja! ¡Están grandes! ¡Sí, están grandes! ¡Están grandes! Vean esa belleza El ñeñé El chevus ¿Qué está, chevus? ¿Y con aguarupallitas? Sí, con aguarupallitas Bueno, amigos Después de Esa pesquita de Wilmer Ya Salimos al río Pero Estuvimos pescando En diferentes sitios Y no pudimos sacar nada Andamos en una laguna Fuimos al río grande Fuimos a las bocas Del caño En el que estábamos pescando Y no quiso caer nada, amigos Pero bueno No hay que desanimarse Entonces Pusimos otros tramperos Le volvimos A meter carna A los anzuelos Que ya teníamos guindados Y dejamos todo listo Para revisar en la noche, amigos Tire, tire, tire Lo vi, lo vi Adiós Sí, ahí cayó el chigüero Está frío el agua Uy, uy Vean, amigos Estamos haciéndole otro intento A sacar el pescado monstruo Que se nos fue en el Calandrio ¿Qué pasa si se le pasa un granja en la vía? No se nos va a repetir ¿Será? La vía tiene una sola oportunidad Uy, al socio le dieron tres hoy Más que bueno, digo Que es lo de que está Y dele, y dele, y dele Intente, intente, intente ¿Verdad? Sí, por supuesto Bueno, amigos de la pesca Ya nos cayó la noche Aquí seguimos guindando anzuelos Por allá está mi hermano al fondo Ahí está Edison Por aquí está Steven manejando el motor Entonces nada, muchachos Vamos a ver Ya les muestro, vean Ahí quedó un anzuelo grande Con una carnada grande Aunque no se alcanza a mirar Porque sí está muy oscuro Pero Aquí dejamos un calandro Con cuatro anzuelos buenos Esta mañana cambiamos Todos los anzuelos de posición Entonces le estamos metiendo carnada Amigos El calandrio de nueve anzuelos Tiene un pescado Ahí nomás Amigos, pesca, pesca, pesca Amigos, nos cayó un pescado En el primer anzuelo del calandrio ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mire, mire Como hace jabarra Está aquí muy calandrio Tiene que ser un pescado grande Hay un pescado re grande Un monstruo ¿Por dónde lo vas a sacar? ¿Por este lado? Sí ¡Uy! 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 Mucho agresote, amigos ¿En el primero, gordo? Sí, en el primero ¡Uy! Mucho agresote ¿Esta está más grande que los otros? Sí ¡Uy! El agua está claritica ¡Claritica! ¡Uy! ¡Buena, viejo! ¡Uy! ¡Buena, buena! ¡Qué buena pesca, viejo! ¡Uy! ¡Mucha pescota, amigos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Esta cabезжita! ¡En examined los funciones o el soort van! ¡Pá! ¡Esta cabezando duro! ¡Se va a soltar! ¡Uy! ¡Acht significa! ¡Extooky! ¡Vamos viejo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Shippeeater ¡Está bonito! ¡Uy, amigos! ¡Vean eso! ¡Ay, esa bagre! ¡Ah, está hermoso ese bagre! ¡Buena, muchachos! ¡Lo logramos! ¡Buena, viejo! ¿Qué les cuento? Esa babilla venía... ¡Por el bagre! ¡Ay, la babilla se iba a comer el bagre! ¡Buenos, gorditos! ¡Buena, muchachos! ¡Buena, buena! ¡Lo logramos! ¿Dónde está el socio? ¡Socio! ¡No cayó! Bueno, amigos, ya con esta última pesquita nos despedimos. Esperamos que les haya gustado mucho esta nueva aventura. No se olviden que todos los jueves ponemos un video nuevo y que pueden seguirnos en Facebook, en Instagram y suscribirse al canal de YouTube, amigos. Entonces, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y hasta la próxima.